Yo no sabía que contaba con una farmacia interior que podía ayudarme a tener una mejor calidad de vida. Tampoco tenía la más remota idea de cómo podía activar esa farmacia. Así que lo bueno fue que tuve la oportunidad de estar conviviendo con especialistas en el ramo médico, en el ramo nutricional y desde hace casi 10 años puedo tener una calidad de vida excepcional gracias a todas esas enseñanzas que un día me compartieron sin costo, libremente y que yo te quiero compartir a ti si te interesa, también como a mí, tener una excelente calidad de vida. Así que nos vemos en el video.